Hola, hola y bienvenidos de nuevo al canal de Mama Loca, hoy os traigo una manualidad que he hecho con 4 peques, pintura de baño para niños. Los materiales que vamos a necesitar será 250 mililitros de jabón o gel para niños, 4 cucharadas de maicena y colorantes alimentarios. Primero de todo comentaros que yo he dividido todo en los boles que les he puesto a los niños para dividir las cantidades y lo primero que vamos a hacer es echar en el jabón la maicena y mezclar bien. El siguiente paso será echar los colorentes y mezclar bien. Y voilà, así quedarán nuestras pinturas para el baño, en este caso hemos hecho verde, amarillo y una especie de rosita porque con el colorante rojo y el jabón que era blanco ha quedado un poco de rosita. Lo divertido de esto es que podrán pintar o con pincel o con sus propias manos y luego simplemente con pasar la alcachofa de la ducha con agua se va. Y hasta aquí el vídeo de Mama Loca de hoy, espero que os haya gustado esta manualidad que es tan fácil de hacer y tan divertida con los peques, yo la hice aprovechando que teníamos una fiesta de pijamas y había más peques en casa y lo pasaron en grande. No olvidéis suscribiros al canal si aún no estáis suscritos, darle a like, dejarme en comentarios qué os ha parecido y pasaros por mis redes sociales. ¡Hasta el próximo vídeo!